Queremos encontrar la ecuación del plano tangente a la superficie dada por Z en el punto 2,6,18. Primero veamos esto gráficamente. Nuestra superficie está graficada aquí en púrpura. Este punto rojo es el punto de tangencia. Y este plano amarillo es un plano tangente. Entonces, nuestro objetivo aquí es encontrar la ecuación de este plano tangente amarillo a la superficie en este punto rojo. Volviendo a nuestras notas, primero queremos escribir la ecuación de la superficie de esta forma aquí donde tenemos una función de X, Y, y Z igual a cero. Podemos hacer esto restando Z a ambos lados de la ecuación. Tan grande F de X,Y,Z sería igual a 3Y veces coseno de 6X. Menos dos años. Y luego menos Z es igual a cero. A continuación, observe como el punto de tangencia es el punto X sub cero coma Y sub cero coma Z sub cero. Entonces, para nosotros, X sub cero es igual a 2, Y sub cero es igual a 6. Y Z sub cero es igual a 18. Y aquí está la ecuación de nuestro plano tangente. Recuerde que podemos derivar esto al encontrar el producto escalar del gradiente de F evaluado en el punto de tangencia y el vector V donde el vector V es cualquier vector en el plano tangente. Y esto se debe a que el gradiente de F es normal al plano tangente en el punto de tangencia. Y por lo tanto debe ser ortogonal a cada vector V en el plano tangente. Entonces el producto punto debe ser cero. Observe como los componentes de nuestro vector V, mirar la ecuación del plano tangente sería X menos X bajo cero, Y menos Y bajo cero, Y Z menos Z bajo cero. Entonces, el siguiente paso será encontrar nuestras derivadas parciales y luego evaluarlos en el punto de tangencia. Entonces, para encontrar el parcial con respecto a X, trataremos Y y Z como constantes y diferenciaremos con respecto a X. Entonces, cuando encontramos la derivada de 3, Y coseno de 6X menos 2Y con respecto a X, tendríamos 3Y por seno negativo de 6X menos 2Y Y multiplicado por la derivada de 6X menos 2Y con respecto a X, que sería 6, por lo que multiplicado por 6, y la derivada de Z con respecto a X sería 0. Así que sigamos adelante y simplifiquemos esto, tendríamos 18 años negativos. Seno de 6X menos 2Y Ahora queremos evaluar esto en el punto de tangencia. Entonces el parcial con respecto a X en 2,6,18 sería igual a negativo 18 veces Y que es 6 veces el seno de 6 veces X Eso es 6 veces 2 menos 2 veces Y, pero Y es 6 Así que esto funcionó bien. Tenemos negativo 18 veces 6 veces seno cero. Seno cero es igual a cero. Entonces este producto es cero. Ahora encontraremos el parcial con respecto a Y. Entonces trataremos X y Z como constantes. Entonces, para diferenciar 3Y coseno de 6X menos 2Y con respecto a Y, tendremos que aplicar la regla del producto. Seno de 6X menos 2Y Entonces tenemos la primera función 3Y veces la derivada del coseno 6X menos 2Y con respecto a Y, entonces tendríamos un seno negativo de 6X menos 2Y veces la derivada de 6X menos 2Y con respecto a Y, eso sería negativo 2 más la segunda función, que es el coseno de 6X menos 2Y. veces la derivada de 3Y con respecto a Y, entonces, por supuesto, la derivada de Z con respecto a Y sería 0. Así que sigamos adelante y simplifiquemos aquí. Tendríamos 3Y 3 veces negativo 2, eso es 6Y, seno de 6X menos 2Y. 3Y Y luego más, aquí tenemos 3 coseno 6X menos 2Y. Ahora queremos evaluar esto en el punto de tangencia. Entonces si es 6, entonces tenemos 6 veces 6 veces. Seno de 6X menos 2Y va a terminar siendo 0 nuevamente, porque tenemos 6 veces 2 menos 2 veces 6, entonces tenemos seno 0 y luego más 3 veces coseno, de nuevo, esto sería 0. Observe como seno 0 es 0. Entonces tenemos 0 más 3 veces coseno 0. Coseno 0 es 1. Entonces esto es igual a 3. Finalmente tenemos el parcial con respecto a Z. Y el parcial con respecto a Z, por lo que estamos tratando X e Y como constantes. Entonces la derivada de este primer término con respecto a Z sería 0. La derivada de Z negativa con respecto a Z sería 1 negativo. Lo cual, por supuesto, significa que el parcial con respecto a Z en cualquier punto será el constante negativo. Entonces ahora podemos usar el valor de nuestras derivadas parciales, y el punto de tangencia para determinar la ecuación de nuestro plano tangente. El parcial con respecto a X en el punto de tangencia es 0. Continuaré y escribiré eso. Entonces tendríamos 0 veces la cantidad X menos X bajo 0. Entonces tenemos X menos 2, y luego más el valor del parcial con respecto a Z en el punto de tangencia que es 3, entonces 3 veces la cantidad. Y menos Y bajo 0. Eso sería Y menos 6. Y luego más el parcial con respecto a Z en el punto de tangencia que es 3, y luego más el parcial con respecto a Z en el punto de tangencia que es negativo. Bueno, por supuesto, este primer producto sería 0, por lo que tenemos 3 veces la cantidad Y menos 6 menos una vez la cantidad Z menos 18 o simplemente menos la cantidad Z menos 18 es igual a 0. Así que si se nos pide que demos la ecuación del plano, en forma estándar estaríamos listos. Si distribuimos y simplificamos, tendríamos la forma general, pero en nuestra tarea, se nos pide que resuelvamos Z. Entonces vamos a distribuir, simplificar, y luego resuelve para Z. Entonces, si distribuimos, tendríamos 3 años. Menos 18 menos Z más 18 es igual a 0. Observe como las constantes son opuestas, por lo que esto sería 0. Entonces tenemos 3 y menos Z es igual a 0. Entonces esta sería la forma general. Resolviendo para Z, sumaríamos Z a ambos lados, dándonos la ecuación Z es igual a 3i. Entonces, esta sería la ecuación de nuestro plano tangente a nuestra superficie en el punto dado. Lo cual, nuevamente, volviendo a nuestro gráfico es la ecuación de este plano amarillo. Espero que hayas encontrado esto útil.